No vemos el lambón, su faldita peria ahí, y ese maldito pantalón, mira, increíble, ¿un pantalón qué es? Energy, 80 euros, hablador, ¿qué es lo que está cocinando el tipo? Don Pliner, loco, para la gente de allá del patio que cree que aquí no comemos eso, le parece. Será señores plines, bueno, aquí no hay pica pica señores, aquí otro meneo más raro. No hay que cocinar hoy aquí en el patio, estamos comiendo así todos plines. Y ahora es como uno comía, mira, mirad, 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 como es. Vamos, bueno, están bailando allá atrás, ¿eh? Sí, tienen bailado allí. ¿Quieres rabo hoy? ¿Quieres rabo hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú estás loca? ¿Cómo es? 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 ¿Tú estás loca? Pero, eh, mentira, 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 él ha vaciado, ha cogido tres veces una vacía, mirad, está vacía. Estaba vacía. ¿Qué es piracia que está aquí adentro? Son peces que traen. Es peces que traen. Mira ese como brincó ahí. No, ese brincó, ese brincó. Allí hay un guita que trae a la pica pica ahí. Quiero rabo. Quiero rabo. Allí. Po, po. Allí, el omega guillado del otro. Quien lo veía tan tranquilito y mira que desacatado está él. Ahí se lo puso, toma. Tú no lo quieres, cógelo. Ay, pero míralo. Espérate, mami. Vete a diez, vete a diez. No digan que no, señores. Aquí, bachatero y toda la vaina. Oye, don Kling, ven, me enseñáselo, ven. Allá son, oye bien, oye bien. Allá son los traficantes.com. Aquí, loscomehoyo.com, para que sepan. Dirigido por el director, el maestro, el máster, el culinario, el sensei, el todo en el gigolo también. Míralo ahí. El fuerte. El fuerte. ¿Qué será lo que osprende a la gente para que me haya visto? Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Quiere cocinero? Aquí tenemos un aprendiz, de nuevo en el coro. El maestro. Dile, dile algo que esto va para el YouTube. No, 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 porque tú sabes cómo es. Estamos aprendiendo a cocinar aquí, en Barcelona. Tú sabes cómo es. Aquí amarillo el chef. Ah, pero él come. Sí, claro, tiene que aprovechar todo, porque tú sabes cómo es. Probando, compadre, para que toquen el nítro. Nítro, tú sabes. Mira, mira, mira. Ahora déme, déme grabar los tres horas. Hoy, hoy, está bien. Déjame, déjame yo decir algo. Déjame ahora grabar al otro ayudante también. Mira, mira, para acá. Oye, que lo que estamos grabando este hoy, pero la diarrea de mañana también tenemos que grabar. ¿Qué le pasa? Que esto no se ve en blanco así, porque a lo que yo veo ahí ahorita, estamos grabando. Dame de grabar todo, espérate. Dame de grabar todo, para acá. Dame de grabar todo. Dame de grabar todo, padre. Dame de grabar hasta después, me sé mixé lo que göra. Dame de grabar todo, mire, me sé tolerando. Dame de grabar. Dame de grabar todo. Dame de grabar todo, mire el chile de romo para que coja gusto aquí el chile más conocido como amarillo amarillo mejor dile algo a la cámara mira mira cómo está llevando la comida de agua la cámara aquí cocinando porque tengo que encontrar lo que está pedido para que haya una figura de vuelta y una figura que está embarazada un poco ayer la rambla cataluña no hay una rambla la rambla estaba bailando en cuero pero ya no ya la mujer que tenga atrás porque amarillo te viene tengo el dono ya ya mira cómo va a ver a cómo va señores ahora agravando a javi aquí el bailarín en mi vida que pasó le damos a presentar a todos que estamos grabando a todos ya di algo heavy mira aquí la amiga tiene sueño porque va a trabajar mañana sabio entonces algo tiene que dormir algo por lo menos entonces bien aquí le presentamos dame pp de pp dame presentarle algo que 100% dominicano vienen de allá pero mamá no mamá otra cosa una juana mamá juana ya ya tranquilo ya ya y al rara ya llega vieja grupo que año que novedades de lo que ha dado nada hombre de lo mismo le di 1 juan abandam abandam d k la por favor la huana es un trago el menudo la mujer Esto se lo escribió el dios de ella que estaba... ¡No! Y dijo, esto es... ¡Va, va, va! Lo inventó un señor que tenía que volver a ir para el lado, y la mujer que llamó a Juana. Y ella que iba a ser pa' el instante le decía, ¡Mama Juana, mama! ¿Cómo va a ser? Pero lo que tú no dijiste es por qué las mujeres tienen un gallito. ¡No, nada! ¡Ay, Dios! Lo que tú no dijiste es por qué las mujeres tienen un gallito y no son gallera. ¡Porque las mujeres tienen un gallito! ¡Ah! Bueno, ya vamos a entrar en comida. ¡Solte! ¡Chao, adiós, hasta luego!